Muy buenas aquí GamerZalosMandos, estamos en Dota 2, vamos a hacer una preview de lo que viene siendo el menú de Dota Bueno, pues cuando entramos veréis la animación en un momentito Os lo dejaré por aquí mientras explico un poco de que va a ir este vídeo Este vídeo lo que vamos a hacer es un poco mirar que es lo que han incluido en esta nueva versión Dota 2 Reborn Lo han cambiado todo de sitio y al principio pues estás un poco descolocado Yo cuando llegué te pierdes básicamente, porque lo han cambiado todo mucho Entonces lo primero que tenéis que saber, perdonad, es que aquí tenéis la nueva interfaz Es todo mucho más, lo han hecho mucho más bonito, mucho más pulido Y también pues si tienes un ordenador peor, pues te irá un poco peor A ver, lo primero que debéis saber cuando entráis en el Dota es que en la FrameFit tienes todos los que están jugando Y es más accesible a lo que, pues a invitar amigos y a estar con los amigos, ¿vale? Lo han hecho más para dinamismo, para jugar entre 5 Entonces otra cosa que está muy bien es lo de los grupos Es decir, puedes unirte a un canal, crear un canal Pues tienes aquí tropecientos mil canales creados por la comunidad Tú puedes crear un canal y chatear con el grupo Aparte de los comandos que tienes, pones la barra y directamente te salen todos Y directamente sin salir del Dota, ni tener que tabular, ni salir al menú de Steam Puedes invitar a quien sea Puedes poner este por ejemplo y te dice todos los comandos que hay Grupos, alas, susurrar, susurrar es para enviar Perdona, susurrar es para enviar un mensaje a quien queráis A un amigo dentro de la partida directamente Puedes hablar pues con todos Esto está muy bien, lo han hecho, el chat se lo han currado muchísimo Después al jugar a Dota, pues aquí tenéis todo lo clásico Otra cosa que me ha gustado mucho Es las opciones que te trae ya directamente de default Acordaros antes de entrar en el Dota de configurar esto de aquí Porque a mí me salía por defecto la D Y claro, yo soy de la R Madre mía, que lo estoy liando a todo Bueno, yo lo configure así, las opciones de vídeo te vienen por default ya así Ya directamente te las importan de Dota 1 Dota 1, de Dota De la anterior versión que tenías de Dota Aquí, mira, me estás leyendo la grabación del micro Puedes abrir el micro directamente Puedes poner la tecla predeterminado de Eso, configuración, varias Este vídeo lo voy a partir en dos Voy a hacer uno de 5 minutos y el otro Supongo que también de 5 minutos Porque hay mucha cosa por explicar Entonces después, una vez que hemos entrado los amigos En tal, vamos a entrar en los submenús que hay arriba Te dice aquí la hora Los jugadores online en el último mes Aquí puedes ver las cositas que han ido añadiendo y tal Y aquí pues las nuevas sets y tal Bueno, esto es para que compres, para que pases por caja aquí Jaja Bueno, te pone las novedades básicamente Y las partidas y tal Bueno, vamos a entrar directamente en el menú de héroes El primer menú de todos Entonces tienes aquí los destacados Los puedes ver directamente así Es los que te recomienda o los más jugados este mes Entonces puedes ir directamente a la pestaña de héroes Que esto sería, antes estaba en biblioteca En ver y en héroes Tienes todos los héroes Y lo bueno que han hecho aquí es Se pueden filtrar asesino Más asesino Y todavía más asesino Es decir, yo puedo ponerlo en tercer nivel Y me salen los más asesinos de todos Los carries más hardcore del Dota Son estos que hay aquí Entonces pues Puedes hacer varias cositas Incapacidad de jungla Puedes poner muchas opciones Eso está muy bien para empezar Porque tú cuando empiezas no sabes que eres Es decir Pues quiero un jungla Pero no sé con qué jungla empezar Pues quiero un jungla de todos Pues tienes estos Que son los más junglas Lo que estaría bien Lo que estaría bien poner aquí Es una pestañita para Los que empiezan Los que están empezando Héroes fáciles O alguna pestañita así Estaría perfecto para los iniciados Para los recién iniciados Iniciados Entonces en objetos globales Ya entramos dentro de tus objetos De lo que viene siendo tu armería Hace poco incluyeron los tesoros y la armería Esto está muy currado Pero bueno Ahora estamos en objetos globales En objetos globales Pues tienes todos tus objetos Compañero, mundo Aquí tienes pues todos los objetos Y los que puedes comprar Yo pues solo tengo estos wars El set de predeterminado Y estos Bueno Aquí tienes pues la interfaz El HUD Los ratones Y todo eso Hay que decir que esto todavía está un poco bugged Hay cosas que todavía no están bien Bien hechas Estos son los tesoros para poder comprarlos Tienes aquí todos los tesoros que quieras comprar y más Tienes el más viejo que es este Y tienes el más nuevo que es este Así que bueno Así si quieres comprarlos Aquí los tienes Y la armería Después aquí tienes Por fecha Los puedes ordenar por todo lo que quieras Aquí tienes el nombre del héroe Y su set Esto Está buggeado Porque yo por ejemplo Este set ya lo tengo equipado Y no me pone que lo tenga equipado Entonces yo por ejemplo Puedo decir equipar set Y no me hace nada No me pone ni el En cambio si pongo previsualizar Si que lo previsualice bien Ver si por ejemplo tengo este equipado Este posición Y este posición Bueno pues eso Volvamos otra vez atrás Y aquí pues Tenéis toda la armería Con el scroll del ratón No directamente con esto Y aquí pues Puedes volver a filtrar otra vez Por mundo Por audio Por tesoros Por absolutamente todo Lo que quieras Y más Aquí tienes los cursores Los huts Pantales de carga Etc Etc Bueno Pasemos a la parte de ver Que es muy interesante La parte esta de ver Tienes las partidas clasificatorias Y el mapa se va actualizando Conforme va pasando Va pasando el tiempo Como veis Se acaba de mover Tienes Normalmente están filtradas Por High MMR Puedes buscar el héroe Que deseas ver Pues quiero ver Storm Spirit Y te filtrará todas las partidas Que tengan Storm Spirit Desde un MMR más alto Hasta un MMR más bajo Es decir Hasta por ejemplo aquí Que no hay No es clasificatorio Esta que es de 2K Vale Bueno Entonces pasemos a lo siguiente Destacados esto Aquí estaría la pestaña de torneos Y todas estas cosas Si tenéis aquí la parte En esta parte también nos pueden salir Los torneos Aunque no es habitual Te salen normalmente aquí Aquí pues tienes la entrada El Price Pool Y toda esa serie de cositas Entonces Sigamos Bueno pues aquí tienes Lo que tenías La anterior pestaña de torneos Básicamente Tienes las repeticiones Que Pueden ser Las que tengas descargadas tú Pueden ser partidas de amigos Que te puedas descargar Pueden ser partidas guardadas Que ya tengas tú Entonces Lo que normalmente se hace Es poner el ID de la partida No sé Hay una Normalmente te suelen dar un código Que suele contener 5 números O 6 Lo pones aquí Y lo guardas Hay un pero Es decir Estamos en la versión Source C2 Es decir Que he actualizado De Source C1 a 2 Por lo tanto Las versiones de Source C1 Esta versión No te las admite Es decir Que si intentas ver una partida Del International 5 Por ejemplo Creo que no te permite verlas No sé si desde aquí Se podrán ver A ver Esperad A ver que lo encuentre Yo aquí ahora No puedo buscarlas Esto está mal hecho ¿Veis? No puedo buscarlas Estaría bien poder buscarlas Por Por Price Pool O por lo que sea Pero no No cuesta nada Poner una barra de búsqueda Mira Está aquí No sé si puedo Si puedo mirar Cualquier repetición Bueno ¿Ves? No es compatible Con esta versión de Dota Eso jode Tío Eso jode mucho Bueno Supongo que Lo estarán Trabajando Los chicos de Valve Esperemos Bueno Pues la pestaña de repeticiones Ya está toda a vista Aquí no hay nada más Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like